... Buenos días, gracias por acudir a esta nueva convocatoria... ...donde vamos a dar información de las actividades que se van a realizar... ...con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. Ya el año pasado quisimos darle un toque innovador... ...y la verdad es que ha funcionado muy bien... ...porque aún me sigue parando la gente por la calle... ...para decir que cuando vamos a volver a hacer estas actividades... ...que consiguieron llenar nuestro Salón de la Confianza de Personas... ...y la verdad es que fue una afluencia masiva... ...tanto de socios y socias de ambos centros de mayores... ...que quisieron participar en las actividades... ...como la gente que fue también a disfrutar de ellas. En este caso lo hemos dividido también en dos días... ...concretamente el día 27 de septiembre a las 6 de la tarde... ...volvemos a retomar el Cineforum... ...con la película El peor vecino del mundo... ...es una película reciente del año 2022... ...cuyo protagonista es Tom Han... ...y por supuesto siempre una película con mensajes... ...va de una persona mayor que ha tenido una serie de conflictos... ...y en un momento determinado pues le cambia la vida... ...entonces luego con posterioridad a la visualización de la película... ...pues haremos ese Cineforum... ...donde la verdad es que la gente se anima pues a compartir... ...esos sentimientos y el mensaje que ha trasladado la película... ...y luego el día 29 tenemos el día más importante... ...donde realizaremos y volveremos a hacer... ...esa actividad que tanto gustó el año pasado... ...que fue el desfile de moda... ...donde los participantes en ella pues son hombres y mujeres... ...socios de los centros de mayores... ...desde hoy mismo ya pueden apuntarse... ...porque lógicamente las plazas son limitadas... ...el año pasado se nos debordó y hay que poner unas plazas limitadas... ...donde van a vivir pues eso... ...cómo se vive un desfile desde peluquería y maquillaje... ...con el Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Nieva... ...que los alumnos del módulo de maquillaje y peluquería... ...los van a maquillar y los van a peinar... ...tanto a hombres como mujeres repito... ...y luego nos cede la ropa amablemente... ...igual que el año pasado igualmente... ...Bolas Sport con su ropa deportiva... ...y Mónica de Alejo... ...la tienda de Sabeco... ...que muchos la conocemos por la tienda de allí de ropa y complementos de Sabeco... ...que también cederá su ropa y sus complementos... ...para que todos y todas disfrutamos de esta actividad... ...que a la vez que es original es muy divertida... ...y los hace que los saquemos un poquito de su zona de confort... ...porque ya por la mañana nos vamos al Instituto... ...y allí pues eso, viven pues cómo se preparan pues para el desfile... ...con la ropa, la peluquería, maquillaje y demás... ...luego también ese mismo día tendremos un recital de poesía... ...a cargo de usuarios y usuarias del Centro de Mayores Lucero... ...y para terminar repetiremos una obra de teatro... ...que ya tuvimos ocasión estos meses de atrás de disfrutar... ...pero debido al éxito que mucha gente se quedó sin verla... ...por unas circunstancias o otras la volvemos a repetir... ...que es quien pide el último pide mejor un teatro... ...donde podremos pasar un momento muy divertido... ...también con muchos mensajes... ...y lo mejor de todo que son los usuarios y usuarias... ...del Centro de Mayores Lucero dirigidos por Moya... ...donde la verdad es que tiene mucho trabajo y tiene mucho que agradecer... ...porque realizar una obra de teatro de esas características... ...es un gran esfuerzo y la verdad es que se agradece... ...y lo disfrutamos con ellos, que es lo importante... ...ante todo decir que este día se celebra pues eso... ...para dar valor a todas nuestras personas de edad... ...que como suelo decir ya no son esos abuelos... ...que se quedaban viendo la tele en un sillón... ...sino que los tenemos ahí pues realizando cualquier actividad... ...que les propongamos y además viviéndola con ilusión... ...que es lo importante. Y poco más, si tenéis alguna pregunta. ¿Entonces el recital de poesía qué día es? No, no, el 29 de septiembre es... ...el desfile de moda, recital de poesía y el teatro. Para las entradas, ese día como el año pasado se nos de bordo... ...hemos puesto entradas que se pueden sacar a partir del lunes 18... ...en ambos centros de mayores... ...y sin embargo para el Cineforum es hasta completar aforo. ¿Y el desfile de moda dónde? En la confianza, todo va a ser en la confianza. ¿Todo en la confianza? ¿Incluso en el Cineforum? Cineforum hasta completar aforo... ...y el 29 de septiembre, desfile, poesía y teatro... ...hay que retirar las entradas en el centro de mayores que se desee... ...tanto el de Bonillas como el de Lucero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!